¡Oye, oye, oye! ¡Oye, más guapas que nunca! Hoy quiero cantar, señores, este ritmo tropical Que nace en lo más profundo de mi lindo Yucatán Me sale del corazón cantarles esta canción Los timbales van sonando y mi ritmo va ganando Que suene la batería, lo demás es cosa mía Ahora yo les cantaré, este es mi cumbia güey Cumbia güey, eh, cumbia güey La cumbia güey, eh, cumbia güey ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Uy, uy! ¡Ese, equis! ¡Cabereo! ¡Cabereo! ¡Qué rica cumbia! ¡Cumbia güey, eh, cumbia güey! ¡Cumbia güey, eh, cumbia güey! ¡Cumbia güey, eh, cumbia güey! Hoy quiero cantar, señores, este ritmo tropical Que nace en lo más profundo de mi lindo Yucatán ¡Alelelea! Me sale del corazón cantarles esta canción Los timbales van sonando y a mi ritmo va ganando Que suene la batería, lo demás es cosa mía Ahora yo les cantaré, este es mi cumbia güey ¡Eh, eh, 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 cumbia güey, eh, cumbia güey La cumbia güey, eh, cumbia güey Tropicalísimo Y esta va Para que goce Muchacha Y que sabor A cumbia Con salopate Suena mi ritmo Cumbia hueye Cumbia hueye La cumbia hueye Cumbia hueye Cumbia hueye La cumbia hueye Cumbia hueye Por tu Por tu Porte de Tena Tu belleza de Faisa Ponte cuela adelanta Donde hizo Llamar Yucatán Por tu Porte de Tena Tu belleza de Faisa Ponte cuela adelanta Donde hizo Llamar Yucatán Cumbia hueye Cumbia hueye Cumbia hueye Cumbia hueye Cumbia hueye